Música Mi nombre es Juan Perugia, actor. Mi personaje era Paco, en La vida es un juego. Mi frase era, y ahora me lo venís a decir. Música Para, para, pibes, para, para, por favor, para, para, loco, sácame de acá, loco, sácame de acá, que soy hombre muerto. Mira. Ni se te ocurra. Música Esta semana la primicia la tengo yo. Tengo unas imágenes calientes, peligrosas. Música Música Acabo de aprender a ser conductor. Bueno, tanto, no sé. Yo aprendí solito. Música Un día Mariana dejó un semillo de nieto, una plaza de bombacha, un perro, una crema antigua y la ropa de invierno. Y él se afagaba en la casa de Pablo. Cuando Pablo reaccionó, ya estaban los dos esperando un varón. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!